No te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Eso es algo malo. La verdad es que no lo sé. Estoy en mi habitación, pero hasta a mí, aún me da miedo. Desde ahora, cuando nos saludamos, hagamos así. Hola, Weewees. Es un W, mira. Como tú eres mi Weewee y yo soy tu Weewee. Weewees. Weewees. O si tienes alguna otra idea mejor, me la dices en el comentario. Hace unos meses subí un vídeo de Lisa, de Blackpink. Como Lisa de Blackpink aprendió coreano, unas personas me dejaron comentarios diciendo Lisa no habla coreano bien. Vamos a ver en este vídeo si Lisa habla coreano bien o no. Como es un nivel de coreano, si se escucha como una coreana cuando habla... Es un tipo de comida. No es el nombre de una chica. La verdad es que no lo sé. No sé si hay una chica en Tailandia que se llama Puppa Pongkori. No lo sé. No lo creo. Me encanta como escribe. Si, si. Habla coreano bien. ¡Changida! ¡Chang es como que guay! ¡Changida! ¿Hay algún botón? ¡Opa! 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 En este vídeo a veces suena como una coreana y a veces como una extranjera. Pero tiene una buena pronunciación. Habla muy bien. Habla muy bien. Habla muy bien. ¿Sabes qué es tókpoquí? ¿No? Si has visto mi último vídeo, Lisa dijo, Tókpoquika tenginen 거예요. Tókpoquika tenginen 거예요. Tókpoquika tenginen 거예요. Como en este caso. Como Lisa dijo. Quiero comer tókpoiki. Podríamos decir así literalmente. Tókpoiki becku sipo. Quiero comer tókpoiki. Pero también se puede decir como Lisa. Tókpoiki tenginen 거예요. Ya, yo te puse. ¡Oh! 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 Habla muy bien y muy bonita. Es una coreana. Me encanta su voz. Es como... No sé. Me suena tan mona. Tan mona y bonita. Oh, de mona. Chigims. Chérona. Yaas. Nice. Olínea. Añigo. It's hungry. ¡Añigo hambre! ¡Niisa! 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 ¿Niisa! ¿Niisa? ¿Niisa! Muy coreana Joaegazigu No solo habla coreano bien Pero habla coreano como una nativa Joaegazigu Puede que no entiendas lo que te digo Así que solo te digo que es una de las lenguas Coloquiales Que regaziguo Que regaziguo Solo te digo que se habla mucho así Entre los coreanos Estudiante de primaria Los nativos Y los que hablan coreano muy bien Saben esta palabra Joodin También se dice Joodin Joodin Los estudiantes De primaria De ESO De bachillerato De universidad Cada vez que veo videos Yo solo noto más y más Que Liza habla coreano Demasiado bien Como una coreana Sin ningún fallo No 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 Pero no se usa mucho Es normal que no sabe tabo No 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 ¿Te acuerdas lo que dije en mi último video? Normalmente se usa entre los hombres En el ejército en Corea por ejemplo Siempre se habla con el lenguaje honorífico Mira, habla todo del rato Ni da 강조하겠습니다 따라합니다 목소리 크게 합니다 크게 합니다 예 더 크게 합니다 예 크게 합니다 합니다 더 크게 합니다 예 ¿Qué? No 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 Estoy en mi habitación Pero hasta a mí Aún me da miedo A veces suena un poquito como una extranjera Pero la mayoría del tiempo suena como una coreana No he notado nada raro Cuando la escuché con mis ojos cerrados La conclusión de este video Es que Lisa habla coreano como una nativa Y muy mona Muy bonita Creo que estoy enamorada de Lisa Yes Para deities full Look at Estupendo